Supo mami, supo mami, supo mami, supo mami Tu error fue haberme dejado hoy, ay me di cuenta que yo estoy mejor sin ti Mi error fue haber confiado en ti, yeah, y llegar a quedarte más que a mí Te quise más que a mí, te quise más que a mí Te quise más que a mí, te quise más que a mí Te quise más que a mí, te quise más que a mí Te quise más que a mí, te quise más que a mí Ostras, baby A veces me paso llorando pensando en el día en el que tú te fuiste Dejaste mi alma vacía y tú aborrecías, ni cuántas te diste Cabrona, maldigo a tu padre, maldigo a tu madre porque tú naciste Maldigo a tu hermana, también a tu prima y a todos con los que creciste Mami, tú muy mal me trataste, me usaste, tú me utilizaste Solo te importaba el dinero, por eso yo creo que fue que llamaste Mi corazón no maltrataste, conmigo en verdad te pasaste Mataste mi hombría y en un par de días no más no te laje ensuciarte Ya no quiero verte, no quiero sentirte, mucho menos tenerte No Si fuera por mí tú te jode y adiós que se encargue tu suerte Bye bye Te pasaste la raya, mami no te aguanto otra falla No nos voy a regalarte un cohete pa' que pa'l carajo te vaya Bye 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 Como tú no encuentro ninguna, te lo juro más no te voy a mentir Te bajé las estrellas y la luna, siempre que chingamos T7N Mami yo te quise más que a mí Mami yo te amé más que a mí Pero es de que te fuiste Aprende quererme más que a mí Dime el error mami te apartiste Sin darte cuenta de lo que hiciste El segundo fue con quien tú te fuiste Te maltrataba y yo te hacía chiste Tú lo decidiste y te alejaste Tú misma solita te lo buscaste No te arrepientas si no valoraste todo lo que te di y después lo dejaste Ahora te ignoro, no me enamoro No te hago cuero por ti ya no lloro Ya no me ajoro, yo me valoro Yo valgo oro, yo no soy tu toro Ahora te ignoro, no me enamoro Yo te hago cuero por ti ya no lloro Ya no me ajoro, yo me valoro Yo valgo oro, yo no soy tu toro Mami yo te quise a mi Cami Te quise a mi Cami العownắc Dímelo ahorita, Austin baby, One World Music, perfecto No me diré allí Mami mi error fue, que ahorita va el camino Gracias por ver el video